¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Bueno, como pueden ver, hoy día les traigo un nuevo video y es el que hay en mi mochila 2018. Sé que este video lo hice el año pasado a principios de mi año escolar, en septiembre de 2017, pero como la mayoría de ustedes, una gran parte de mis suscriptores son de Latinoamérica, la mayoría como que empieza a finales de febrero o principios de marzo. Y como ustedes están acostumbrados a que haga un video con el tema de regreso a clases, puede ser un correo que sería una buena idea hacer el que hay en mi mochila actualizado porque ya estoy como a mitad de mi año escolar. Así que me pareció que iba a ser una buena idea hacer un que hay en mi mochila para ver qué he cambiado o cosas así, porque he cambiado varias cosas. Pero bueno, no hablemos más y empecemos con el video. Pero bueno, mi mochila sigue siendo la misma, solo que le puse un pequeño detalle. Es esta negra, es de Kipling, sigue teniendo el mismo bonito. Y lo único cosa que he cambiado es que le he puesto este sticker de la NASA porque a mí me encanta todo lo que está relacionado con la física. Así que me encanta, así que lo puse en mi mochila cubriendo el logo de Kipling porque creo que así se dé mucho más. Y bueno, la mochila es la misma, por si la quieren comprar también les dejo en mi link en la cajita de descripción. Pero bueno, veamos que hay en mi mochila. En el primer compartimento, que es este, es el más pequeño, solo tengo una cosa, que sería mi calculadora, porque si no después no la encuentro y a veces necesito sacarla súper rápido, así que mi calculadora siempre tiene que estar en un lugar en donde la puedes sacar rápido. Después, en el de acá arriba, tengo, es así, tengo dos cosas. La primera es de paraguas, porque como estamos en invierno, nunca sé cuándo puede llover o nevar. De hecho, si vieron mis Instagram Stories, saben que hace dos días que no he parado de nevar, o sea, me encanta la nieve, pero a veces un paraguas necesario. También tengo un lápiz, porque si me queda mi estuche o me quedo sin lápiz, porque se le acabó la tinta, pues saco este lápiz negro y ya tengo con qué escribir. Y eso es lo único que tengo en ese compartimento. Después del más grande, que sería este, tengo todos mis cuadernos. Mi mochila cuando la abren es así. Ahí están todos mis cuadernos. Acá no sé si pueden ver, pero tiene como un pequeño bolsillo, que les voy a mostrar que tengo ahí. Lo primero son estos destacadores midliners. Estos destacadores midliners que realmente los encuentro súper lindos. Tienen todos los colores del alcohol y realmente los encuentro súper súper lindos. Y sí, los son un montón, porque me encanta como tener como un color para cada capítulo de lo que estamos viendo en clases. De hecho, ya les voy a mostrar cómo me organizo en mis cuadernos. Y realmente estos midliners se los recomiendo un montón si están buscando destacadores. Así que eso es lo que realmente los amo. En ese mismo compartimento tengo mis lápices de colores que uso mucho en geografía. Con Colette, porque se me ha roto la caja. Y bueno, ahora pasando ya realmente con el gran compartimento de cuadernos. No entiendo qué me pasaba mientras grababa, pero como que cada vez que decía cuadernos, como que levantaba los ojos y me hacía ver de una manera como súper presumida. Aunque yo no soy así, así que sí piensan que soy presumida cada vez que doy cuadernos. No es así, no sé qué me pasaba mientras grababa. Pero bueno, solo quería hacer esa pequeña aclaración. Porque me da mucha risa, de hecho ahora mismo que estoy editando el video, verme levantar los ojos cada vez que digo la palabra cuadernos. Mi mochila ahora mismo, bueno, hoy día es viernes pero la organizé como si fuera lunes para lo de mis cuadernos. Lo primero que tengo es mi agenda, que sigue siendo la misma y realmente me encanta. Es de un color celeste con esto amarillo. Y bueno, mi agenda realmente es esencial porque si no, no me puedo organizar. Como pueden ver, esta es la semana y tengo como colores para organizarme. Pero eso ya es mi agenda. Después tengo mi agenda, o sea, no es como una agenda. Esto es como algo que me da el colegio, donde tienen horario y todo eso. Y tengo como para comunicaciones y todo eso. Así que eso ya es la agenda de mi colegio. Y ahora sí, empiezo con los cuadernos. Bueno, lo primero que tengo es mi libro de inglés. Es un libro normal, todo en inglés, que uso mucho en inglés. Así que es un libro de inglés. Después tengo mi cuaderno de inglés. Esta es mi presentación para mi cuaderno de inglés. Como pueden ver, es el segundo cuaderno. Y acá simplemente tengo mis cosas. Por ejemplo, como les decía, acá use mi destacador. Porque cuando escribo el título de lo que estamos viendo, pues le pongo el color que utiliza muy grande. El capítulo que pueden ver, todo está en azul. Para que se vea mucho más organizado. Y sí, este cuaderno me encanta. Bueno, después tengo mi cuaderno de biología. Que es un cuaderno negro y súper simple. Este también, como pueden ver, use también un color con los bitliners. Y para el primer capítulo que fue sobre la genética, pues se usaba solo verde. Como pueden ver, acá está todo en verde. Y según yo, todo se ve como mucho más organizado cuando hay como un solo color. Y me gusta tenerlo todo bien organizado porque así me dan como ganas de... Me dan como ganas de estudiar. Así que si quieren ser organizados, les recomiendo hacer eso. O sea que con un título bien bonito y grande. Y a los lados poner como unas líneas para indicar el color que van a estar usando durante el capítulo. Y sí, esto es como yo me hagan eso para los cuadernos. Por si dirían saber. Después tengo mi cuaderno de ejercicios de biología. Después tengo esta... este... No sé cómo se llaman, pero son estas cosas. Que es una carpeta que viene solo con cosas transparentes para poner hojas. Y este es... vamos a ver si es mi carpeta. Mi carpeta de música. Eso es lo que uso para música. Después ya tengo uno de estos archivadores grandes. Esto ya es de historia y geografía. Acá tengo mi presentación. Acá como pueden ver tengo mis temas. Todo en estas cosas básicas. Y por cierto, si quieren saber más sobre mis tips de organización... Si quieren saber como tips de organización y como yo me organizo y tips de estudio. Tengo dos videos hablando sobre eso. El primero se llama tips de estudios. Y el otro es como como me organizo. Es decir, como lo hago con mi tiempo y todo eso. Y les doy algunos tips generales. Así que si quieren ver esos dos videos los dejo en este ahí que ahora mismo está apareciendo. Para que puedan ir a ver esos videos. Después tengo otro archivador que sería este negro. Es mi carpeta de mi archivador de francés. Es que como pueden ver hemos pasado mucha materia. Y bueno, acá ya tengo la hoja de presentación de mi primer tema. De lo primero que vimos. Y bueno, aquí está todo lo que he hecho durante el año. Sí. Y acá tengo como un separador para presentar el segundo tema. Acá tengo como una guía que yo misma me he hecho. Para ayudarme en este tema que están haciendo que es la poesía. Así que sí tengo la hoja de presentación del tema y los ejercicios que hemos hecho. El último cuaderno que tengo es mi cuaderno de español. Que no lo... No, 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 no. ¿Cómo decirlo? A ver, les explico. Como saben, yo estoy en Francia. En un colegio francés. Obviamente estoy en Francia. Y en Francia tengo que tomar dos opciones de idiomas. Uno que es obligatorio que sería el inglés. Y después tengo que elegir entre tres que sería el alemán, el ruso y el español. Pero son cursos básicos como para gente que lo está aprendiendo. Y bueno, yo al principio quería estudiar alemán. Porque es un idioma que me encanta. Aunque es bastante raro de no admitirlo. Pero me encantaría aprenderlo. Pero no me aceptaron porque el alemán se empezaba desde más chico. Y como yo llegué a ese colegio, cuando ya lo habían empezado, no podía como llegar y meterme a mitad del año a una clase de alemán. Porque alemán es un idioma muy complicado de aprender. Y ruso. También tenía la posibilidad de hacer ruso, pero no me interesaba para nada. Así que me tuve que meter unas clases de español para gente que no habla español. Pero... Así que básicamente eso es. Estoy haciendo español aunque ya lo hablen a la perfección. Pero estaba más o menos obligada. Bueno, después quedan dos cosas en ese compartimiento. Tengo una regla. Y un estuche. Este estuche, si vieron mi... El... Que hay mi mochila pasado. El primero que hice. Saben que tenía un estuche como súper gordo, lleno de cosas. Pero lo cambié a uno más sencillito. Mucho más simple. Porque si no, me pesaba mucho en la mochila. Y la mochila que ya de por sí está bastante pesada. Más un estuche bastante pesado. Como es que se me hacía muy pesada la mochila. Entonces siempre quiero sacar peso aunque sea solo un estuche. Así que tengo este estuche súper lindo. Y además tengo solo lo básico. Tengo un pegamento en barra. Tijeras. Una goma. Lápiz mina. Un lápiz negro de punta fina. Un lápiz de esos de cuatro colores. Que viene con rojo, negro, verde y azul. Un compás. Otro lápiz mina porque se me pierde el primero. Otro lápiz de punta fina porque este es de punta aún más fina. Y eso es todo lo que hay en mi estuche. Ya ven como que es lo básico. Nada más ni nada menos. Y por último. Acá en el compartimento como donde se pone el computador. Que yo no llevo mi computador al colegio. Porque uno, no me sirve. Dos, no puedo tener ningún aparato electrónico encendido en el colegio. Acá lo único que tengo es una carpeta con hojas para mis archivadores. Entonces tengo estas hojas así normales. Esto es lo único que tengo en esta carpeta. Y eso sería todo lo que hay en este gran compartimento de mochila. Después hay como dos compartimentos que no se ve mucho. Que están aquí. Primero es este. Que aquí guardo mi teléfono. Por cierto, si quieren ver el que hay en mi... Y va a ser en mi celular. El que hay en mi iPhone. Les dejo el link en la cajita de descripción. O si no, en la i para que puedan ver el que hay en mi iPhone. Y después es el segundo que es este. Tengo mis llaves. Tengo las llaves de mi casa y de mi locker. Pero bueno. Eso ha sido todo lo que hay en mi mochila. Que tanto les da curiosidad ver. Pero bueno. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. Y sea así. No olviden regalarme un me gusta. Y suscribirse aquí abajito a mi canal. Para que puedan ver más videos como este. Este video. Pues que les hice unas encuestas en Instagram. Que por cierto. Si me quieren seguir. Ahí está mi usuario. Es Virizodora. Porque en Instagram. Siempre subo muchas, muchas encuestas. Sobre videos. Y cosas para mejorar mi canal. Así que si quieren participar en eso. Vayan a seguirme a mi Instagram. Pero bueno. Los quiero muchísimo. Y nos vemos a la próxima. Chao.